Ok, estoy viendo que se viene la noche Yo no sé si pasamos la noche acá Y vamos a la gasolinera Al otro día Lo que tenemos que hacer es limpiar esta cantidad de zombies Que tenemos acá en la vuelta Porque a la noche seguramente se van a mover Y nos van a venir a romper las bolas Déjame ver si tengo algún arma Cuerpo a cuerpo acá Sí, palo de wolf Tenemos hacha Qué lindo haber conseguido hachas, boludo Vamos a dejar estas dos acá Con las hachas ya tenemos para cortar bastante árboles En casa Y empezar a construir las cercas en la vuelta Venga, brodys Sí, dormimos con esta zona limpia Tengo que matarlos lejos de Lejos de los árboles estos Para que no me vayan a escuchar de allá Ok Limpio Acá hay unas cuantas Pero estamos bastante lejos No creo que vengan a joderme, ¿no? Bueno, son las 19 y 20 Terminamos bastante bien el día Ah, vamos a aprovechar a sacarle el combustible a este vehículo también Y se lo ponemos a la camioneta No tenía nada Es verdad que no tenía prácticamente nada, boludo Creo que tengo cosas adentro Y ya sabemos que cuando volvamos a este lugar Tenemos Este vehículo acá Dejamos la camioneta acá En un lugar seguro Y nos vamos a lutear en él ¿Sabes qué podría ser? Lo voy a dejar con la llave Porque si llegamos a morir Y queremos respawnear en esta ciudad Venimos directo al río Y ya tiene la llave Y nos movilizamos más rápido ¿Qué auto es esto? Esportivo Dash Elite Dash Elite acá Voy a dejárselo en la guantera Porque ya me ha pasado De tener que volver a mi base En la gasolinera Y Tener que salir a buscar Vehículos Porque No tengo las llaves Entonces por lo menos Aseguramos eso Bueno Vamos a regresar para dormir Y que no llegue nadie Holy shit 7.50 Ok Nos levantamos súper temprano Vamos a comer Y nos vamos Ya bajamos todo Dejamos la llave Perfecto Lata de avena La liquidamos Voy a quedar pronto Con algún melee La katana Palo de golf Este está en mejor estado Vamos a darle a esta Que se rompa a este Tenemos casi medio tanque No sé por dónde Será mejor salir Ok Hay que agarrar Por la misma calle Que agarramos antes Donde está el camino De tierra Por ahí Hay que bajar No Era por ahí No recuerdo Ahora La calle de la derecha Acá sería Pero eso no tiene No tiene salida Hacia abajo Vamos a ir por acá Y acá vamos a empezar A bajar Ahora A ver Sí Así que acá Holy shit ¿Para qué me perdí ahora? Ok Voy a seguir tirando Para este lado Que es para acá Hasta llegar a la autopista Ok He estado a la izquierda Ahora Ok Autopista Ahora sí Hacia la derecha ¿No? Hay que tener cuidado Que no me haya pasado Ya ¿No? Acaba de pasar por arriba De un zombie Pero estaba Pasó entre las ruedas Ah Voy a tratar de llegar Por este lado Así nos llama la atención De todos los zombies Que estén ahí Ahí está Ok Perfecto Bien Vamos a limpiar primero El palo de Wolf O el martillo A ver El martillo está muy bien De salud Cualquier cosa que se complique Usamos la cadena Uy amigo Está lleno Con tal de que no suene nada Con alarma Y me llene Todo Todo ¿Todo? ¿Eh? ¿Tú también? No No se haguas No se haguas No se haguas Un fucking error Un fucking error Y estás muerto Ah no La cantidad que hay Ok Este me ve Perfecto Ah no El martillo El martillo Acá sería un golazo Acá sería un golazo Acá sería un golazo al ángulo Nos faltó encontrar Carpintería intermedia Para leer Que es lo que estoy Necesitando ahora Para levelear Carpintería Cuando O sea Levelear Lo voy a levelear Igualmente Pero para levelear Lo más rápido ¿Cómo estoy despacio? Bastante Bueno No tan bien Vamos a ir looteando Y cualquier cosa Después Vamos a la camioneta Y la La traemos hasta acá Y pasamos cosas Revista Mapas de Riverside Gaseosa Bajar abierta la mochila Si le metemos Con doble clic Todo Uy Bidón de gasolina Buenísimo Ruedas para el comercial Otro bidón de gasolina Uy Let's fucking go Pombona de gas Estaría bueno Llevarse una barbacoa También para el campamento Vamos a comer esto Lootearé esto Y esto Vamos a limpiar estos Así arrimamos la camioneta Y la surtimos Oh Más comida ahí Ok Vamos a arrimar la camioneta Vamos a arrimar la camioneta Para acá La cargamos Nos quedamos vacíos Y vamos ahí a pie Ah la mierda Estos zombies ¿Dónde vinieron? Oh Está lleno Ay ¿Qué hacen? ¿Eh? Morite ¡Rápido! Bien Ah es que Nivel katana acá ¿Eh? Sí, sí, sí Katana 9 Holy shit Lo que pega la katana Amigo Ok Looteo esta zona Y looteamos la siguiente Allí Con la cantidad de cuerpo Que dejamos acá en la vuelta Ah, esto no lo looteé Esto no lo revisé yo Mirá galletita de chocolate Boludo Le agarran la mano Oh, ya Ya le vamos a poner este Si hubiera un generador Prendíamos esos surtidores Pero está Este combustible ya nos da para Llegar tranquis al campamento Y de ahí ya tenemos más vehículos allá Y creo que tengo más combustible No me acuerdo Para ir a la gasolinera Donde tengo los generadores allá Vamos a luchar a este otro lugar acá Y nos vamos Ok, acá tiene que haber Pero bastante comida Burgers Se llama el gozo Así que debe haber muchas hamburguesas Pero podridas Muchas Pero podridas Y creo que vamos a viajar de noche ¿Eh? Shit Porque ya son las 6 Uy, ahí está lleno Esos me van a ver Vamos a cerrar esta puerta A verlos matando de a poco acá adentro Voy a limpiar antes de lootear Tengo miedo de que me encierren acá Son demasiados, eh Lo que carrea la fucking katana, boludo ¿Dónde está este pelotudo? ¿Qué haces ahí adentro? Pero no vamos a fumar Vamos a lootear esto Pensé que iba a haber más loot acá Pero Esto debe haber mucha Mucha comida En mal estado acá Cerillas Voy a llevar cerillas Porque siempre estoy prendiendo el fuego allá Voy a tomar Vamos a llenar la botella de agua Y no encontramos absolutamente nada de comida En este lugar Excelente Cartucho de 9 milímetros ¿Sabes lo que tengo ganas de hacer? Vamos a tirar unos tiros Antes de cuando nos vayamos a ir Le pegamos unos tiros Sí, 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 sí Nos vamos a la mierda de este lugar Creo que la camioneta tiene Más de medio tanque ahora Tengo sueño Creo que voy a tomar unas vitaminas Bien Vamos a dejarla acá Y vamos a pegar unos tiros Estos zombies de acá Ok, tiene balas esto, ¿no? Ahí está Pero en rojo quiere decir ¿Cómo funciona eso? Ay, lo feo que suena estas armas Y lo que demora es en matar a uno, ¿eh? Boludo ¿Hola? ¿What? ¿Recarga? Ah, es el pedo usar un arma en este juego Ah, pará Hay que apuntar de cierta manera Ok, ok Hay que apuntar Ok Ok Menos mal que dejé la camioneta prendida Hay que correr como un hijo de puta, ¿eh? Ok No, la camioneta está prendida ¿Por qué la dejé prendida? Ey Vengan Ok, 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 ok Claro que me quedan los zombies en la vuelta de la camioneta, boludo Me acabo de complicar Pero yo solo, ¿eh? Ok Si te digo que no me puse nervioso, te estoy mintiendo, ¿eh? Pensé que la quedaba ahí No sé qué onda Y el personaje no... Igualmente creo que tenés habilidad con las armas, ¿no? Armas de fuego Puntería Recarga Ok Me imagino que aumentando Cuanto más uses las armas, más puntería vas a tener Eso tiene sentido Ah, cuando está en verde hay que pegarle Va de rojo a verde el zombie Cuando esté verde le das Ok, ok Está, entonces está Igual nunca había usado armas Ok, ok Si es así, perfecto Tengo sueño Tengo hambre Podríamos buscar un lugar seguro para... Para dormir en la camioneta Y vamos a apurar el paso porque... No vamos a llegar más así Me intriga... Claro, para levelear armas de fuego hay que disparar mucho, ¿no? Holy shit What the fuck Ok, acá tenemos que doblar a la derecha Se me trabó allí Tiene que girar, ¿no? Acá Porque creo que no hay una guía... De armas de fuego o algo así La única manera es practicar, ¿no? No más O sea, disparar Que practique el personaje Está madre con el auto este ¡Oh, por Dios! ¡Dale! ¡Auto de mierda! El auto me está trabando, boludo La camioneta se trancaba en el auto ¡Holy shit, amigo! Pensé que me iban a romper el vidrio allí Menos mal que el auto del costado no dejaban pasar los zombies Porque si me vienen a mi vidrio Porque si me vienen a mi vidrio Me lo pueden romper Y ahí sí, sería... Sería increíble haber sobrevivido todo el día Y que me maten al... Al estar volviendo, boludo ¡Uy! ¡Mirá ese vehículo! ¡Está nuevito, eh! Lo que pasa es muy... Muy larga la camioneta ¡What the fuck este lugar, boludo! Por favor, que no me agarren... Tengo miedo, eh Porque se me traba la camioneta acá y F Creo que voy a tener que pechar este auto A ver si pasa por acá No Oh no, se me trabó el carro atrás, bro Acá no creo que pase por la izquierda Hay que empujar este Oh no Amigo Esto es malo, eh Le estoy pegando a ese Ok, uno se murió Me pecho No lo estoy corriendo Esto es muy malo, eh ¿What? Ay, ay, ok, ok, ok Dios, sacame de acá Por favor Please, necesito... Que no vengan más autos así, por favor Lo que pasa es que hay bosque Y no tengo campo para agarrar Está todo maldita mente cerrado Comer Y estoy cansado nomás No sé que acabo de pechar ahí, pero... What the fuck? ¿Puedo seguir comiendo? Holy shit Tengo más comida acá adelante Creo que tengo... Tengo toda la comida atrás, eh Ketchup Uy, me tengo que bajar a agarrar comida, boludo Sí, vamos a bajar un rapidito Please, que no venga nadie Puse todo acá atrás, creo Vamos a agarrar unas de estas Voy a llevar el refresco ¿Eh? Uy, había un zombi al lado Estamos ya muy cansados Pero llegamos... Eh, dormimos cuando lleguemos Ah, otra cosa No me fijé Yo tendría que haberme fijado Las ruedas antes de salir, boludo Para acá Porque me imagino Si tengo las ruedas En mal estado, no sé Una del otro día Estaba bastante baja de aire Ahora me estoy asustando Yo mismo, boludo Para, voy a revisarlo rapidito Neumático delantero 35, 30 30 de 35 Y 26 de 35 Ese está bastante bajo Neumático trasero derecho No creo que le haga nada Y está bastante baja de salud Está bien dentro de lo malo Sí No sé qué nivel tiene que llegar Como para que pueda explotar la cubierta Ok Pasamos eso de tierra Creo que la próxima a la derecha Si no me equivoco Vamos cargado de loot Lo que sí me hace un poco de ruido Es no tener No llevar comida Porque un montón de comida Gastamos allá Creo que es esta a la derecha Sí Creo que es esta Y después a la izquierda Pero lo que podemos hacer Es Cazar y pescar Y ahora a la izquierda Y después a la derecha O sea, podemos pescar al menos Tenemos caña de pescar Tenemos heladera Tenemos generador con combustible Bueno, en realidad generador Combustible casi no tenemos Habría que ir a buscar combustible Estoy retrasando el tema De poner la comida en la heladera Porque Una vez que Tengamos Ponerle suficiente Comida Fresca Hay que dejar el generador Constantemente prendido Para Para enfriar las cosas Me imagino que cuando Ponerle Pasamos un par de días por ahí El generador va a ir perdiendo combustible No sé cuánto dura Cuántos días del juego Dura un generador Un generador prendido lleno Así tenemos comida fresca Siempre acá No es necesario salir a buscar Si nos estamos quedando sin comida Pum Tiramos al río Tiramos al lago La caña Armamos trampas Preparamos alguna comida Y pimba Ahora ya con estas hachas Que traigo acá Ya me va a dar Para cortar bastantes árboles Y empezar a Hacer algo en la base Hemos llegado Tío Venga y allá va Creo que estuve más nervioso Al volver Allí cuando me tranqué Que no podía salir Boludo Holy shit Creo que voy a Creo que vamos a dormir Directamente Alarma Vamos a pegar una dormidita acá Bueno Llegamos llanos y salvos Amigos Voy a lavar La ropa Si mueres Pierdes todo tu loot Si morís Todo el loot Queda en el lugar Vos vas a empezar La misma partida Pero con otro superviviente Por ejemplo Lo que vas a perder Va a ser todo el progreso Que hayas hecho Todos los libros Que hayas leído Todo eso se pierde Te vas a crear uno nuevo Y con ese vas a tener Que empezar a levelear Lo más importante El tema del loot Es el llavero del personaje Porque acá tengo la llave De todos los vehículos Yo por ejemplo Si vengo con otro personaje Directo al campamento Sin haber ido a lootearlo A este Me voy a quedar Sin acceso a los vehículos A menos que rompa Una ventana Entre y haga un puente El problema es que Para hacer el puente Necesito electrónica Habilidad en electrónica Y mecánica Creo que nivel 2 de electrónica Y nivel 1 de mecánica O al revés Lo único que se pierde Que creo que lo más trabajoso Es el progreso Del personaje En sí Lo único que se pierde Y Gracias.